El Fernando Ferrero está en la parte de producción aquí en la Municipalidad de Rufino. Algo que es muy importante para nosotros, para los rufinenses, es sobre la actividad que pueda desarrollar él en esta administración de Gustavo Odessa. ¿Cómo te vas, Juan Manuel? Buen día. Buen día, Juan Carlos. Para hoy, para toda la audiencia. ¿Cuánto año tenés? 25. Muy joven, tenés muchas ganas de trabajar, con mucha fuerza, ¿no? Y es una de las características de los jóvenes, dicen. Tratamos de suplir la falta de experiencia con todo el empuje y las ganas. ¿Cómo surge esto de estar trabajando aquí en la administración de Gustavo? Surge a partir de que Gustavo fue electo, me llama, me convoca, me da la propuesta. El año pasado terminé de estudiar en Rosario. Bueno, estaba allá, me llama. Ah, porque me habían dicho que con esto de venir acá a Rufino no habías terminado. Claro, me quedan por rendir cuatro materias. Ah, bueno. Pero el cursado está terminado, me quedan por rendir los finales. Estoy estudiando licenciatura en Economía. Ah, bárbaro. Y surge esta propuesta de la parte de producción aquí en Rufino. Claro. ¿Y cómo andan las cosas? ¿Cómo ha sido todo el comienzo? Mirá, la verdad que, bueno, muy lindo. Es un muy lindo desafío. En el momento que Gustavo me lo propuso, me interesó muchísimo. Lo bueno que un todo un grupo de jóvenes, ¿no? Los que están ahí trabajando. Es un gabinete joven. Es un gabinete joven. Eso siempre nos dicen los que nos visitan. ¿Y qué te ha mencionado Gustavo? ¿Qué es lo que te ha pedido principalmente? Bueno, desde el primer momento el pedido de él fue que acompañemos a todas las instituciones, que nos pongamos del lado de las instituciones en todo lo que ellos necesiten, que le demos una mano, que nos pongamos a su disposición como lo estamos haciendo y que tratemos de solucionarles los problemas, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, actuando como nexo. Y, bueno, en el mediano y largo plazo tratar de buscar el desarrollo de todos los rufinenses. ¿Y cuál es un poco el trabajo que venís realizando? ¿Poniéndote un poco en contacto con lo que se está haciendo Rufino? ¿Estamos hablando de microemprendimientos, todo eso? Y sí, más o menos estamos tratando de visitar a todos, de recibir a todos, de ir poniéndonos en tema. Estuve, por ejemplo, como voy a decir con microemprendimientos, estuve reunido con el grupo de horticultores, con la asociación, tratando de conocer las huertas de cada uno. No he ido a todas, no te digo que voy a ir a todas, pero he ido a la mayoría, viendo cómo producen, qué necesidades tienen, cómo han sido afectados por la sequía, ellos también. Entonces, cómo están paliando esa situación, qué piensan cosechar, y así con los microemprendedores, por ejemplo. Y demás reuniones con todos los que podamos reunirnos y colaborar. Tenemos muchos fabricantes, principalmente maquinarias, por nuestra zona, ¿no? Sí. Has tenido una reunión, o está en proyecto, tratar de reunirlos para saber un poco qué es lo que quieren, cómo se pueden proyectar todas esas empresas a nivel nacional. Fíjate lo que ha hecho Magris, ¿no? Yo me acuerdo de Magris cuando, dado que nosotros cubrimos todas las exposiciones, cuando nos dijo una vez, dice, vamos a ver qué es lo que pasa yendo a Espochacra. Y a partir de ahí, les cambió la vida a la empresa. También tuvieron sus exigencias, ¿no? Ajá. Pero calcular que hoy es una potencia. Pero hay otras empresas que a lo mejor, hace unos días le comentaban acá a Silvia, una empresa de Rufino, dice, el miedo mío es cómo después poder cumplir de lo que yo vaya a vender. Porque ya necesitas un stock más grande de material para trabajar, herramientas que tenga que hacer. Y necesitas más personal, necesitas más personal especializado. Por eso un poco debe ser muy amplio lo tuyo y bastante difícil, ¿no? Y es un interesante desafío. Como vos decís, lo que tratamos de hacer ahora es dar la vuelta de tuerca, como vos decías, de la gente acá cuando produce, dice, el miedo de aumentar la producción, de incrementarse, de expandirse, de agrandarse. Entonces lo que estamos tratando de, o lo que vamos a tratar de hacer es traer capacitaciones, formar personal, formar personal de empleo, formar personal jerárquico, tratar de quitarles el miedo a expandirse, ofrecerles herramientas nacionales o herramientas provinciales, crédito de la CEPIME, crédito blandos. ¿Cuál es un poco la relación con la provincia y la nación? ¿Qué contactos has podido tener y qué es lo que se puede conseguir? Mirá, la situación económica de la provincia no es buena, como todos sabemos. Nosotros con Gustavo Bodeza estuvimos el día de la asunción nomás del gobernador, estuvimos en Santa Fe, ese mismo día estuvimos con el ministro de producción, Carlos Facendini, estuvimos reunidos, Gustavo lo conoce, bueno, me presentó, me dijo que se ponía a disposición, que para lo que necesite estábamos en contacto, lo mismo... Ahora, Juan Manuel, ¿cuál es la situación? ¿No hay plata o, bueno, siendo la administración de Rufino de otro partido a lo que es nivel provincial, complica un poco la cosa? ¿O ves voluntad en ello en colaborar? Mirá, la voluntad yo la veo, puedo ser a lo mejor ingenuo si vos querés, yo la veo la voluntad de la provincia y la voluntad nuestra de estar trabajando en conjunto con la provincia también, no importa el color político que sea, porque la idea es tratar de conseguir lo mejor para Rufino, entonces no nos vamos a cerrar la puerta a una provincia. Lo mismo pasa con la Nación, los créditos que otorga, por ejemplo, la Nación por lado de la Cepime, en este momento, por lo menos hasta marzo, están reducidos mucho en presupuesto hasta que se inicia nuevamente el ciclo, entonces es un periodo difícil de ir a buscar ayuda, pero es un momento como para ir entrevistándonos con los productores, con las empresas, informándoles que va a haber tal feria, si quiere presentarse, los invitamos a ir a la feria. Sí, justo lo que te iba a preguntar, ahora vienen todas las exposiciones, algunas son por intermedio de la provincia, que hace un paquete, digamos, de todas las empresas del norte al sur, ¿ya ha llegado algo de eso para invitar a algunas empresas de Rufino? Nos han enviado desde la Agencia de Desarrollo el calendario de ferias con la ficha de inscripción y vamos a tratar de ir a las empresas a invitarles a que tengan ellos la voluntad de participar. De presentarse, de participar. Exactamente, porque es un paso importante para que se muestren, para que muestren la producción rufinense a nivel provincial y nacional. Juan Manuel, estás trabajando en algo que ya está encaminado, que es la salda de desfazenamiento, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso full time, te diría, porque es un proyecto lindo. No te diría que está encaminado, como decís vos, porque estamos arrancando de cero. Sí, no, encaminado cuando estamos hablando de que el dinero está, el tema del terreno está. El terreno está, exactamente. El direno y el terreno está. Lo que estamos ahora es el proceso de planos, llamémosle. Estamos en la construcción de planos, hemos recibido de la Nación distintos croquis, lo hemos visto, nos hemos juntado con el señor Paleta, que trabaja en Marú, que conoce más o menos el tema de las salas. Le hemos mostrado los croquis para que él nos asesore. Nos hemos reunido con una parte del grupo también, Cambio Rural de Rufino, que ellos nos planteen qué es lo que necesitan, qué se le puede agregar al plano, qué se le puede cambiar, qué se puede modificar, cómo se necesita, para que la planta sea funcional a ellos. Claro, son los que van a tener que... Exactamente, que son, al fin y al cabo, los que la van a utilizar una vez que esté en funcionamiento. Entonces, una vez que estamos con eso, estamos adaptando los planos, ya le hicimos esas adaptaciones, ahora se las voy a pasar a un arquitecto, que lo formalice otra vez en un plano, lo vamos a volver a ver, para tratar de ya una vez terminado con el proceso de plano, pasar a la etapa siguiente. ¿Tenés algún plazo en eso? No, los plazos los pongo yo, pero trato de que sea ya. Claro, claro, sí, 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 no perdés momento. Claro, no perder ningún tipo de tiempo, pero teniendo en cuenta que son procesos lentos. No se hace una planta de un día para el otro, y tampoco es hacerla por hacer. Con los planos, sería muy fácil para mí, los planos que me mandó directamente la provincia. ¿Ya hay una o dos en la provincia que se han habilitado? En el norte, creo. Habilitada hay una, y haciéndose hay dos más. Pero son distintas a las que se va a hacer acá. Tienen particularidades distintas las de acá. Por eso es diferente y lleva... Claro, lleva su tiempo de hacer cómo se va a diseñar. Exacto. Hay gente que te colabora con vos, te ayuda. Mirá, la verdad que he encontrado buena predisposición en todos, en todos. Estoy muy agradecido al grupo de la sala de FAEN, al grupo de los horticultores, al grupo de desarrollo social. En horticultura. Sí. Se puede lograr... Justamente ayer lo charlaba con el ingeniero Monti, porque hasta ahora se ha hecho todo en una forma, digamos, familiar. Se puede llevar a hacerlo ya en una forma más importante, donde los huarteros puedan ampliarse un poco más para... Podemos surtir de mercadería, a lo mejor no solo los rufinos, sino también en la zona. Y es el sueño, es el sueño de todos, mío y de todo el grupo, cada uno de los que produce, es el sueño de poder expandirse. No hay que desprestigiar el tema de que sea familiar, porque el programa nacional es agricultura familiar, o sea... Sí, sí, sí. Es importante que sea la familia la que produce la tierra. Ahora, el sueño, como te decía mío, de Mario seguramente... O por lo menos cubrir la necesidad de Rufino, ¿no? Claro, eso sería el sueño máximo, tratar de abastecer a Rufino en lo más posible. Se está mejorando mucho, yo ayer estuve con un grupo de ellos y me comentaban que al principio lo tenían como actividad secundaria, y ya la mayoría lo tienen como actividad principal. Claro, el año pasado han recorrido muchas exposiciones también, que eso le dan una experiencia... Ellos van a... ayer mismo me manifestaron su voluntad de parte de ellos, de ir a Agroactiva, de mostrarse, entonces es importante, ellos tienen mucha vocación de emprendedora, vocación de crecer, vocación de seguir produciendo, y nosotros los vamos a acompañar en todo lo que podamos. El punto de partida lo tienen que dar ellos, como venir ayer y manifestarme que tenemos voluntad de una feria. Entonces nosotros los vamos a acompañar. Siempre los vamos a acompañar, pero es importante la voluntad que tienen ellos de ir para adelante. Juan Manuel, o sea, que lo que en este momento estás trabajando a full es en la sala de faenamiento y con el tema de huerteros. Exactamente, exactamente. Eso es importante. También estamos, por ejemplo, con el tema de la emergencia agropecuaria. Todos los días vengo recién de recibir una... Hace un rato estuve hablando con el ingeniero Doval. Sí. ¿Hay entusiamos, se están presentando, a llenar las planillas? Al haber tiempo, se han presentado algunas todavía. Yo le recomiendo a la gente que si puede no fiarse de los tiempos, tratar de darle la mayor celeridad posible y anticiparse. Se han retirado muchas planillas, se han retirado muchísimas, pero supongo que la están completando. Son muchos los trámites que te piden, muchos los papeles, muchos los datos y requisitos. Entonces no es fácil, lleva su tiempo, yo entiendo. Pero lo antes posible puedan presentarse, acercarse, porque siempre yo tengo alguna corrección para hacerles. Siempre. Hay algo que falta, algo que hay que sumarle, algo que hay que mejorarle. Entonces la idea es que vengan, me consulten, me pregunten. Yo estoy totalmente disponible para colaborar con la confección de las planillas. Y más o menos se han presentado ya algunas. Recién vengo de recibir una, ayer otra. Más o menos por día una carpetita completa, bien, llega. Juan Manuel, te agradecemos tu gentileza de acompañarnos un rato aquí en la radio. Y te deseamos lo mejor y lo que podamos colaborar también acá en Dispundir. Algunos de los temas que vayas trabajando, con mucho gusto te esperamos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a vos por la invitación. Desde ya te agradezco, por ejemplo, la posibilidad de difundir esto de que la gente se acerque por lo de la emergencia agropecuaria. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos.